¡Dónde! ¡Dios! Esto no es una película. ¡Eso! ¡Televisión, niños! ¿Dónde está mi sombrero? Que tengo que irme. Me va a bajar el avión. Chao, niños juiciosos. Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo. Para Bolívar 601. No, ya es esa cara de tragedia. ¡Los van a matar! Tranquilo, si acá nadie le pasa nada. Ya está quieto. Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Si le pueden avisar a mi mamá en Calli? 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase en serio. Va a ser un terrorista de verdad. Tiene 4 horas para pagar. ¡Le mato a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. No, no. No tomes. Hay que darle vuelta a este avión. ¡Bajalo! ¿Qué vamos a matar? Ustedes lo único que tiene que acordarse es de... ...sonreír.